124, 21 Ya no sé qué filmar esta 122 para el tronco 124, 21 20 ¡Ah! Mira que suele todo el sonido ¡Ah! ¡Ay no me toques! ¡Chao! ¡Chao! Bueno, la información que tenemos de la tercera zona con respecto a esta consulta popular es la siguiente En el circuito 85 se emitieron 60 votos de los cuales 21 son observados sin observaciones 39 de lo cual resalta que la papeleta rosada obtuvo 0 votos y la papeleta blanca 39 En el circuito 86, la papeleta blanca 32 la rosada 1 voto total sin observaciones 33 8 observados, hace un total de 41 votos En el circuito 87 tenemos 133 votos por la papeleta blanca 3 por la papeleta rosada perdón, 7 por la papeleta rosada 2 votos en blanco, 0 anulado hace un total de 142 votos sin observación de 7 son observados hace un total de 149 votos emitidos En el circuito 88 tenemos 166 votos emitidos de los cuales 156 por la papeleta blanca 3 por la papeleta rosada 1 en blanco, 1 anulado 5 votos observados 166 votos emitidos circuito 89 130 papeleta blanca 3 papeleta rosada 1 en blanco, 0 anulado 5 observados total 139 circuito 90 130 por la papeleta blanca 3 por la rosada 0 anulado, 0 en blanco 5 observados total 138 votos emitidos circuito 91 148 por la papeleta blanca 3 por la papeleta rosada 2 en blanco, 0 anulado 3 observados total 156 votos emitidos circuito 92 119 por la papeleta blanca 3 por la rosada 1 en blanco 1 anulado 45 observados total 169 votos emitidos circuito 93 120 por la papeleta blanca 1 por la rosada 0 anulado 0 en blanco 6 observados total 127 votos emitidos circuito 94 39 por la papeleta blanca 1 por la papeleta rosada 0 en blanco 0 anulados 8 observados total 48 emitidos circuito 95 tenemos 21 por la papeleta blanca 0 por la rosada 0 anulado 0 en blanco 9 observados total 30 y circuito 96 tenemos 85 por la papeleta blanca 0 por la rosada 0 anulado 0 en blanco 18 observados total 113 en el circuito 96 esto hace un total de 1326 votos emitidos en la tercera zona 140 fueron observados de ese total y votos validados sin observaciones fueron 1186 votos sobre comunes por lo tanto de la cantidad aproximada de habilitados que había en la tercera zona que tendríamos alrededor de 6500 votos 6500 habilitados para votar votaron un 20,4% de ese total de habilitados significa esto que con respeto a la consulta anterior prácticamente se duplicó el porcentaje en la tercera zona electoral del departamento de Rivera por lo tanto vayamos a la a la suposición de que se lograra el 25% de habilitados para votar en todo el país el próximo acto electoral ya con calidad de voto obligatorio para la ciudadanía sería dentro de los 120 días subsiguientes a este acto por lo tanto ya se habla de plazos de fecha aproximada que podría ser en diciembre como también podría ser los últimos días de enero o el primer domingo de febrero del próximo año esto implica entonces que si se lograra como ya dije anteriormente si se lograra el 25% de los habilitados para votar en esta consulta popular tendremos el plebiscito propiamente dicho en la fecha confirmar dentro de los 120 días vuelvo a reiterar subsiguientes a esta elección con respecto a si se lograra el porcentaje mínimo exigido para esta consulta popular debemos acotar que los circuitos en el departamento de Rivera ahí aumentarían del total de 121 que hubo en esta ocasión pasarían a un total aproximado que oscilaría entre 260 270 circuitos en todo el departamento esto porque se reduciría en cada circuito electoral la cantidad de habilitados por circuito ya que en este caso el voto es obligatorio lo que implicaría una mayor afluencia de electores a sus respectivos locales de votación por lo tanto esta es la novedad que se podría anticipar en caso de que se lograra el 25% en esta consulta popular también es importante desde ya agradecer la colaboración que hemos tenido de parte de todos los funcionarios públicos que se desempeñaron en este acto cívico ellos se han dedicado de lleno a esta labor y desde ya si se logra el mínimo necesario ya estamos descontando que ellos estarán presentes nuevamente en la próxima instancia ya que se va a necesitar mayor cantidad de funcionarios